La presidenta del Consejo Superior de Deportes, María José Rienda, presidió la presentación del Libro Blanco del Deporte de Personas con Discapacidad en España, un estudio con información actualizada sobre la práctica deportiva de las personas con discapacidad y con propuestas de actuación para mejorar el acceso, la extensión y el disfrute del deporte para todas las personas. La obra, promovida por la Fundación ONCE, el Comité Paralímpico Español y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, aspira a asentar las bases para el desarrollo del deporte como vehículo que facilite la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad. En la presentación, celebrada en la sede del Consejo Superior de Deportes, participaron junto a Rienda el presidente del Comité Paralímpico, Miguel Carballeda, el presidente del CERMI y Luis Cayo, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE, Alberto Durán y el director general de Juventud y Deportes de Castilla-La Mancha, Juan Ramón Amores. Durante su intervención, María José Rienda reconoció que es todo un honor participar en esta iniciativa. Para nosotros es todo un honor participar en esta presentación. Os agradezco vuestra generosidad por hacernos partícipes en esta iniciativa tan importante y que permite expresar el compromiso institucional y también personal de las personas con discapacidad. El presidente del Comité Paralímpico Español, por su parte, abogó por la búsqueda de la igualdad absoluta. Desde el primer momento en que llegó, las primeras declaraciones, fue una apuesta por el deporte, por la igualdad de las personas con discapacidad, de las mujeres y de los hombres. Y el máximo representante del CERMI explicó cuáles son las mayores demandas que solicita el colectivo de personas con discapacidad. Lo que quieren es amistad, relaciones, participación social. Una de las cosas que más aspiran es a practicar deporte. En la elaboración del Libro Blanco ha trabajado un equipo de más de 20 autores y colaboradores, cuyo objetivo, claro, es el de establecer esa hoja de ruta a seguir por los distintos actores implicados.